La planta de Klamik, producto derivado de las investigaciones del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, se reinauguró luego de un proceso de remodelación, el cual incluyó la recuperación de las áreas interiores, la sustitución del falso techo y las instalaciones eléctricas, entre otras acciones. En la jornada se reconocieron a trabajadores destacados durante el proceso inversionista. Nuevamente la planta retoma su espacio, siendo el Klamik el primer producto del CENSA que se transfiere de la investigación a la producción. Sobre cómo se generó este proyecto y sus inicios, el investigador titular, doctor en ciencias, Leopoldo Hidalgo, comentó. Las primeras ideas surgen en el año 1994, cuando estábamos trabajando un proyecto para la búsqueda de alternativas biológicas para el control de nematodos, parásitos de plantas, fitonemátodos, y trabajando precisamente en los tratamientos controles, o sea, en los tratamientos que no se le habían hecho a las aplicaciones biológicas que en aquel momento estábamos estudiando, encontramos un hongo que estaba causando un efecto positivo, en este caso, o sea, parasitando huevos de nematodos, fitoparásitos, y empezamos a investigar sobre este hongo y a buscar más información, y resultó ser el hongo Boconia Clamidosporia, y a partir de ahí desarrollamos, presentamos un proyecto, y empezamos a hacer la búsqueda, la prospección de este hongo en suelos naturales, en suelos de Cuba, en suelos cafetaleros principalmente de la región este del país, y la región central donde había antecedentes de infestaciones de esta plaga. El CLAMIC, Bionematicida para el Control de Nemátodos, utilizado en sistemas de producción orgánica y convencional, muestra sus resultados en Cuba y Latinoamérica a través de los años. El producto por esencia se está comercializando a partir de que se comenzó la producción, desde el 2004 que se hicieron las extensiones al organopónico de Alamar, fue donde se hicieron las pruebas iniciales. Luego, el CENSA hizo contratos de trabajo con diferentes productores, y bueno, las producciones que tenemos hoy no cubren la demanda, entonces el compromiso de nosotros es aumentar los volúmenes productivos para lograr satisfacer la demanda que tenemos. La reinauguración de la planta de CLAMIC en el CENSA contribuirá a elevar las producciones de este producto natural y sustentable para la agroecología. En Mayabeque, Lian Nezoto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.